Hoy estamos finalizando el concurso Birch Vaz de Recicla 2ª edición, haciendo la entrega de primos aquí en Gaiman, a los chicos ganadores de la escuela Camwi, que ganaron, hicieron un esfuerzo muy grande y ganaron muy bien. En la zona 4, que era la zona de Gaiman, doladó el 28 de julio, se juntaron alrededor de 7.500 kilos y 65 toneladas en total, o sea, 65.000 kilos en todo el concurso, en las cuatro zonas. ¿Y los chicos aquí del colegio Camwi, cuánto juntaron? Alrededor de 4.000 kilos llevaron ellos en las 7 entregas. ¿Con esto se hacen acreedores de qué premio? Se ganan un viaje a Bariloche para el año que viene, para el 2017, con todos los gastos pagos, y bueno, lo único que tienen que hacer ahora es esperar la fecha del viaje. Con esto cerramos el ciclo 2016, aquí terminamos el ciclo, el año que viene veremos si hacemos otro concurso. Cuatro cursos que han tenido este premio, cuatro cursos que se van a Bariloche, así que estamos todos contentos. Gracias. 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 Gracias.